En la fecha, siendo las 15.45 horas, comparece ante los exaltantes el ciudadano Llamas Federico Argentino, de 27 años de edad, inscribido, cuya además es que está su personalización de conocimiento en alto. Aquí enseguidamente se le entera y notifica del decreto al cual reza. Visto el expediente 20-181-895-APDSGA-SLIT de la ley 27.541, el decreto 260 de fecha 12 de marzo del 2020 y su modificatorio 287 de fecha 17 de marzo del 2020, considerando que con fecha 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.544 personas y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países, que por el decreto 260 del 12 de marzo del 2020, se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la ley 27.541, por un plazo de un año, en virtud de la pandemia declarada. ¿Estamos aquí? Que según informa la Organización Mundial de la Salud, con fecha 19 de marzo del año 2020, se ha constatado la propagación del caso del coronavirus COVID-19 a nivel global, llegando a un total de 213.254 personas infectadas, 8.843 fallecidas, y afectando a más de 198 países de diferentes continentes. Habiendo llegado a nuestra región y a nuestro país hace pocos días. Que la velocidad del agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requiere la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta emergencia. Que a pesar de las medidas oportunas y firmes que viene desplegando el Gobierno Nacional y los distintos gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el primer caso confirmado en la Argentina, el día 3 de marzo del 2020. Se han contabilizado 97 casos de personas infectadas con 11 jurisdicciones diferentes, habiendo fallecido 3 de ellas, según datos oficiales del Ministerio de Salud. Brindado con fecha 18 de marzo del 2020. Que nos encontramos ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes. Y para ello es necesario tomar medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en las evidencias disponibles, a fin de mitigar su propagación y su impacto en el sistema sanitario. ¿Estamos a ver? Sí. Que toda vez que no se cuenta con un tratamiento antiviral efectivo, ni con vacunas que prevengan el virus, las medidas de aislamiento y distanciamiento social obligatorio, revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19. Que teniendo en consideración la existencia de los países hacia Europa que han transitado la circulación del virus pandémico SARS-CoV-2 con antelación, se puede concluir que con el éxito las medidas dependen de las siguientes variables, la oportunidad, la intensidad, drásticas o escalonadas, y el efectivo cumplimiento de las mismas. Que con el objetivo de proteger la salud pública, como una obligación inalienable del Estado Nacional, se establece para todas las personas que habitan en el país, o se encuentra en él, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, por un plazo determinado, durante el cual todas las personas permanecerán en sus residencias habituales o en el lugar en el que se encuentren y obtenerse de concurrir a lugares de trabajo. Que asimismo, se establece la previsión de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, a fin de prevenir la circulación y el contagio del COVID-19. Que el artículo 14 de la Constitución Nacional, establece que todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan en su ejercicio, a saber, a trabajar y a ejercer toda la industria lícita. Derecho a navegar, al comercio, de peticionar a las autoridades, de entrar y permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Que si bien resulta ser uno de los pilares fundamentales garantizados en nuestro orden jurídico, el mismo está sujeto a limitaciones. Por razón en el orden público, seguridad y salud pública. En efecto, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles Políticos recoge en su artículo 12, inciso primero, el derecho a circular libremente. Y el artículo 12.3 establece que el ejercicio de los derechos por el consagrado no podrá ser objeto de restricciones, a no ser que éstas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional. El orden público o la salud, comprendió la parte de... ¿no? O la moral pública de los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente pacto. En igual sentido, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos establece, en su artículo 22, inciso tercero, que el ejercicio de los derechos a circular y residir en un Estado consagrado por el artículo 22.1 no pueden ser restringidos sin un virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud pública, o los derechos y libertades de la ley de las demás. En este sentido, se ha dicho que el campo de acción de la policía de salubridad es muy amplio, siendo su atinencia a todo lo que pueda llegar a afectar la vida y la salud de las personas, en especial en la lucha contra las enfermedades de todo tipo, a cuyo efecto se imponen mayormente deberes preventivos, para impedir la aparición y difusión de enfermedades, por ejemplo, aislamiento o cuarentena. El poder de la policía y la policía de salubridad alcance la responsabilidad estatal, en cuestiones de intervención estatal, servicios públicos, poder de policía y fomento. Que las medidas que se establecen en el presente decreto resultan las imprescindibles razones y proporcionadas con relación a la amenaza y el riesgo sanitario que nos enfrentamos. Que la ley 22.126.122 regula el tratamiento y los alcances de intervención del Honorable Congreso de la Nación, respecto a los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3º de la Constitución Nacional Argentina. Que la dictada ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los derechos de necesidad y urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de 10 días aves. El artículo 22 de la ley 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expresado conforme a lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna. Que el servicio jurídico pertinente ha tomado intervención en su competencia. Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1º y 3º de la Constitución Nacional Argentina. Por ello, el Presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros, decreta artículo 1º A fin de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación inalineable del Estado Nacional, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentre en él en forma temporaria, la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio, en los términos indicados en el presente decreto. La misma regirá desde el 20 de marzo al día 31 de marzo del año 2020. Pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en la atención a la situación epidemiológica. Esta disposición se adopta en el marco de las declaraciones de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud. La emergencia sanitaria, ampliada por el decreto 260-20 y su modificatoria. Y antelación a la evolución de la situación epidemiológica con relación al coronavirus COVID-19. Artículo 2º Durante la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en las residencias en las que se encuentren a partir de las 0 a 0 horas del día 20 de marzo del 2020, momento del inicio de la medida de expuesta. Gracias. La medida de expuesta. Momento del inicio de la medida de expuesta. Deberán abstenarse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos. Todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del COVID-19 y la consiguiente afectación de la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas. Quienes se encuentren cumpliendo el aislamiento dispuesto en el artículo 1º solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. Artículo 3º El Ministerio de Seguridad dispondrá controles permanentes en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determinan en coordinación y de forma concurrente con sus pares de colecciones provinciales y de la Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para garantizar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio de las normas vigentes dispuestas en el marco de emergencia sanitaria y de sus normas complementarias. Las autoridades de las demás jurisdicciones y organismos del sector público nacional en el ámbito de sus competencias y en coordinación y en forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y podrán procedimientos de fiscalización con la misma finalidad. Artículo 4º Cuando se constatara la inexistencia de infracción al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio o a otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación y comunicación a la autoridad competente en el marco de la infracción a los artículos 205, o en su caso 239 y 205 concordantes del Código Penal. El Ministerio de Seguridad deberá disponer de la inmediata detención de los vehículos que circulen en infracción al dispuesto en el presente decreto y procederá a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, a fin de evitar el desplazamiento a los mismos, para salvarlos a lugar de la salud pública y para evitar la propagación del virus. Artículo 5º Durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio no podrá realizarse eventos culturales, recreativos, religiosos y de ninguna otra índole. Se suspende la apertura de los locales, centros comerciales, establecimientos mayoristas y minoristas y por cualquier otro lugar que requiera la presencia de personas. Artículo 6º Quedan exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de las provisiones de circular, las personas afectadas a la actividad y servicios declarados esenciales en la emergencia. Según se destalla a continuación, como así también sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios. Personal de salud, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, actividades migratorias, servicio meteorológico nacional, bomberos y control del tráfico aéreo. La autoridad superior de los gobiernos nacionales, municipales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de CABA. Convocados para garantizar actividades esenciales requeridas para las respectivas autoridades. Tres, personal de los servicios de justicia en turno, conforme establezcan las autoridades competentes. Cuatro, personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y de la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y el Personal de Organizaciones Internacionales acreditados ante el gobierno argentino de la Cruz Roja y Cascos Blancos. Personas que dejan asistir, estamos con el punto cinco. Personas que dejan asistir a otras con discapacidad, familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas y a adolescentes. Punto número seis, personas que dejan atender una situación de fuerza mayor. Siete, personas afectadas a la realización de servicios funerarios en tierras y quemación. En tal caso, y en dicho marco, no se autorizan actividades que significan reuniones de personas. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos. Nueve, personas que se desempeñan en los servicios de comunicación audiovisual, radiales y gráficos. Tienes, personal afectado a la obra pública. Once, supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad. Farmacias, ferreterías, veterinarias, producción de garrafas, etc. Dose, industria de la alimentación, su cadena productiva, insumos, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios. Trece, actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria. Y de pesca. Catorce, actividades de telecomunicación, internet fija y móvil y servicios digitales. Quince, actividades de impostergables vinculadas con el comercio exterior. Dieciséis, recorrección, transporte y tratamiento de residuos sólidos, urbanos, peligrosos y patógenos. Diecisiete, mantenimiento de los servicios básicos. Agua, electricidad, gas, comunicación y en atención a emergencias. Dieciocho, transporte público de pasajeros, transporte de mercadería, petróleo, combustibles y GLP. Diecinueve, reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos, higiene de limpieza y otros insumos necesidad. Veinte, servicio de lavandería. Veintiuno, servicio de postal y distribución de paquetería. Veintidós, servicio esencial de vigilancia, limpieza y guardias. Veintitrés, guardias mínimas que aseguran en la operación y mantenimiento de yacimientos de petróleo y de gas. Planta de tratamiento o refinación de petróleo y gas. Transporte y distribución de energía eléctrica, combustible, GLP, petróleo y gas. Estaciones expendedoras de combustible y generadoras de energía eléctrica. Veinticuatro. Casa de monedas, servicio de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el Banco Central de la República Argentina disponga imprescindible para garantizar el funcionamiento del sistema de pago. El jefe de gabinete de ministros, en su carácter de coordinador de la unidad de coordinación general del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de importancia internacional y con recomendaciones de la autoridad sanitaria, podrá ampliar o reducir las excepciones dispuestas en función de la dinámica de la situación epidemiológica y de la eficacia que se observe en el cumplimiento de la presente medida. En todos estos casos, los empleadores y empleadoras deberán garantizar la condición de higiene y seguridad establecidas por el Ministerio de Salud. Que todo, no siendo para más selecto, siendo las 16 horas, se lo da por notificado. Ahora le voy a hacer emplear una copia, para que la firme. La voy a leer primero. ¿La va a volver a leer usted? La voy a leer a mi abogado. Igual, probablemente lea la primera parte, porque todo lo demás es lo que se puede y no se puede... Claro, sí, sí, sí. De la cuarentena. Bueno, le voy a dar un segundo.